Juntos en las buenas y en las malas. Retiro de 3 días para matrimonios con más de 15 años de casados. 8, 9 y 10 de noviembre en el porta-hotel de lago Panajachel Sololá. Incluye transporte, alimentación y hospedaje. 2.900 quetzales por pareja. Invitados especiales Pastor Jorge H. López y Doctora Elsie de López. Inscríbete en FraterTicket.com, Centros de Información y Entre Semana en la Frater Librería. ¡Gracias!